El Faro de Oriente se inauguró en el año 2000. Su objetivo principal es llevar la actividad cultural, la difusión, la divulgación y la actividad artística a la población. He aprendido bastante aquí y creo que estos lugares que dan la inclusión al arte y a la cultura y eso es lo primordial por lo que hoy vengo. Dedicar nuestra vida a cocinar, a ver qué vamos a comer y vamos a trabajar, puede ser muy aburrido y puede ser desgastante. Estos espacios nos dan otra posibilidad de acercarnos a nuestra propia vida desde otro punto. Yo creo que es un lugar en donde hay muchas oportunidades de desarrollo artístico, un lugar para la comunidad. Yo los invito a que vengan a conocer El Faro de Oriente. Yo creo que hay para todos, o sea, tanto si eres niño, joven, adulto, adulto mayor, yo creo que vas a encontrar algo genial aquí. En El Faro de Oriente puedes adquirir nuevas habilidades, conocimientos y pasiones. Ven a conocerlo.